¿Qué ha hecho la propuesta de la Intendencia? Han hecho una propuesta de la Intendencia y nosotros la estamos estudiando con seriedad que tiene que ver con el vertedero y el posible cierre del vertedero. O sea, estamos hablando de algo de mucho más largo alcance y aliento que va a impactar en lo medioambiental y que va a impactar y mover la aguja también en lo económico y en lo laboral. Así que rescatar ese proceso en donde aquello que dijimos en la campaña del concepto del Paysandú Forest porque están terminando de alinear justamente el ingeniero Banjoz con su equipo pero que ya lo pusimos en práctica de interceptar gente, lograr que gente se enamore, se entusiasme con Paysandú y logre erradicar su emprendimiento y su inversión en el departamento. Y bueno, es un proyecto que venimos trabajando ya nosotros, yo llegué personalmente en marzo del 2020 que fue cuando, bueno, la verdad que muy amablemente Nicolás, siendo diputado en ese momento, nos abrió las puertas, se sentó, nos escuchó y en base a eso empezamos a trabajar, la verdad que sin nada en ese momento después empezamos a moldear y a formar todo lo que hoy ya fuimos logrando y bueno, pudimos delimitar y delinear un proceso en el cual se pueda clausurar y cerrar el vertedero disponiendo los residuos de una forma segura y amigable para el medioambiente donde haya cero contaminación, ya no se contamine más ni por líquidos lixiviados que van a las napas, al río Uruguay, todo el proceso, el problema que genera y los gases a la atmósfera. Entonces estamos haciendo un proyecto que está ya habilitado por Dinama que está muy bien y que además va a generar muchos puestos de trabajo también formalizados, entonces la verdad que es algo genial y grandioso que uno pueda decir y hablando en cruz, como a través de lo que uno considera basura que en realidad hay que cambiarle la palabra y es residuo que a través de un proceso de economía circular uno pueda capitalizar esa basura, ese residuo y que familias y gente viva y coma de eso. Y hago una aclaración, van a ser muchos puestos de trabajo formalizados pero muchísimos más indirectos.